Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de King Rambo Y me ha sorprendido una cosilla, ¿de acuerdo? Me está diciendo lo de bienvenidos a un nuevo vídeo de King Rambo Y hay un árbol de navidad, no sé por qué Yo creo que porque estoy a mí mismo jugando en una época A mí mismo estoy en estos días época de navidad, ¿de acuerdo? Vale, no sabía que respetaban los calendarios, ¿no? Los creadores Y dice, ya que es navidad para el jugador Pues vamos a poner un árbolito Vale, vale, qué cachondos Ok, bueno, lo que me gustaría es que hay un tío que nos ha dicho Un suscriptor mío Que tendríamos que ir arriba del todo Donde está ese elevador, ¿no? Y ahí nos dará una quest En el que dice que tenemos que destruir todos los tíos de las minas O ir a todas las minas, ¿no? Lo sé muy bien Pero, eh, vamos, vamos Perfecto Hostia, hostia, hostia Vamos a ver No, el puñal otra vez, no Vale No, la plataforma estaba ahí Me cago en Dios Ay, ahora tendré que esperar Nada más Y bueno Lo que quería deciros Ya nos dirá una misión Donde tendremos que ir a las otras minas Bueno, ya de por sí Hemos ido a algunas minas Pero es para que nos dé la misión, ¿de acuerdo? Así que bueno Espero que venga ya el elevador Y ya vayamos para arriba Vale, ya estamos subiendo De acuerdo con el elevador Y a ver qué pasa Bueno, no hemos ido arriba del todo Bueno, ese es el de... Bueno, aquí ya hemos ido, sí o sí Y luego arriba supongo que es de la puerta Vale, vale, vale Pues no, arriba no Ya no lo sabemos A ver, ¿qué coño es? Ah, se queda... Vale ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! No me acordaba de eso ¡Ah, ah! ¡Qué hijo de puta, macho! Vale, no me esperaba, coño Dios, qué tensión A ver Luego por una parte Un... Creo que un... Uno de los suscriptores Me dijo que había perdido tales viales Y tenía que recogerlo en el caldero Así que Ya para la próxima vez Veré... A ver... ¿Qué puedo hacer? Eh... Creo que lo mejor sería matarle... Disparándole Vamos a ver Que por cierto Eh... ¿Qué quería deciros? ¿Qué equipamiento tenemos? A ver, espérate Era Vale, esto contra fuego Vale Así, así verá Que ya estamos equipados Con la madura esa Que acabamos de comprar De machotes Guau, guau, guau Vale Ok Propicios días ¿Acaso sois vos el gran oráculo? Mucho tiempo Hacer que extranjero Por aquí no ver Tu cara me resulta familiar ¡Claro! ¡Ya sé quién eres! Con otra criatura Tú confundir Joven extranjero ¡Ja, ja, ja! Puto llora Disculpad Os he confundido Con un gran maestro De mi mundo Bueno De mi mundo no De un mundo que está En una galaxia Muy, muy, muy lejana Extraños sois Y extrañas vuestras palabras son ¿Por qué el gran oráculo buscáis? ¿Qué preguntas, respuestas necesitan? Verás No sé muy bien Cuál es mi misión En este castillo Vamos Que no sé Que tengo que hacer exactamente Porque en esta alucinación Falta la parte de la posada Donde el tipo encapuchado Te dice la misión ¿Alucinación? ¿Pensáis que una alucinación Vuestra vida aquí, Ser? Claro Estaba echando una partida de rol Con unos colegas Y de repente He aparecido aquí En este castillo Esos cabronazos Me metieron alguna droga En la bebida Extraña tu historia, Ser Joven extranjero Tu misión Yo conocer ¿De veras? ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer? Hablar me cuesta Pues polvo de librerías Mi anciana garganta seca Que las limpies necesito ¿Cómo? ¿Que te limpien las estanterías? ¿Sabes que tengo cara de chacha? Además A cambio Unas monedas pido Si monedas Tú consigues Tu misión Te contaré Joven extranjero Y encima ¿Qué te pago? Joder Con el oráculo avaro Esto no es que sea muy épico La verdad Neo no tuvo que pagar nada Ni hacer de chacha Cuando fue a ver al oráculo Joder Si incluso le dieron galletitas Y todo Eso es verdad Si deseas continuar la conversación Limpia las estanterías Y consigue 30 monedas Dios Si por el contrario Crees que es una farsa Puedes abandonar la misión En la sección misiones Del menú principal Hombre Está un poco viejo Pero es un hijo puta Que te ha que darle dinero Pero bueno Tenemos dinero en el sobrano Y es una alucinación Con lo cual Son monedas De droga Todo está hecho de droga Así que Aún no posees Todo lo que necesitas Necesito algo Para limpiar Toda esta porquería Como un trapo O un plumero Vale Espera un momento ¿Necesito un trapo Exactamente? Se supone que será esto Un plumero Tío Es que te cago en la leche Pero que hijos de puta A ver Este objeto Probablemente A una de tus misiones Vale Ah vale No es una cosa De inventario De arma Jejeje Ahí no A ver Ahora Venga Bueno Ya están limpios ¿No? Venga Ale Ya está todo limpito Y aquí tienes tus monedas Pequeño guarrete egoísta Ahora me dirás ¿Cuál es mi misión? Tu misión Destruir a Harnakon es ¿Cómo? No puede ser cierto ¿Harnakon? ¿Te refieres al señor De este castillo? Sí Harnakon el amo Y señor De este castillo es En la oscuridad Su poder reside Ok Capichi ¿Y dónde puedo encontrarlo? En una estancia inaccesible Su morada reside Debéis primero La llave De la noche eterna Conseguir ¿Y quién tiene esa llave? Un guardián La posee Los guardianes Las llaves Que acceden A otra parte Del castillo guardan Acabar con ellos Debéis para Harnakon Poder llegar ¿Qué más podéis decirme? Ante todo Las sombras vigilantes Debéis evitar Como sea Si poseído No queréis ser La capacidad De tornar La voluntad Posee Nublando El juicio Del más tenaz Tranqui Ya me he encontrado Con alguna Nada más verme Me pidió clemencia Y huyó Como un ratón asustadizo ¡Embustero! Fantástico Buena suerte En vuestra misión Un joven extranjero Venga Hasta la vista Tengo la sensación De que este pequeño tipejo Me ha timado Pero al menos Ahora sé Cuál es mi objetivo No os habréis creído En las falacias Que os ha soltado Ese timador De tres al cuarto ¿Verdad? ¿No veis que se ha aprovechado De vos? No sé No sé Ya veremos Qué hago Pues sí Vale Yo pensaba que La misión era para destruir Las minas Pero bueno Ahora sí De todos modos Vamos a destruir las minas ¿Qué más? A ver Espérate Que no te dicen nada ¿No? Vale Ok Por otro lado Hay otra parte De acuerdo Ay pea Ha bajado ya Las escaleras Ah no Espérate Coño Puedo hacer esto ¡Hijo de puta! Mierda No quería hacerlo ¡Ah! Vale Pues entonces Vamos a esperar De acuerdo Chicos ¡No! ¡No sabía! ¡Oh! ¡Oh! Vale Ok Vamos a subir De acuerdo Porque quería ir A la derecha Pero no sé Por qué no podía Agarrar eso Agarrar Una de las cuerdas Qué raro Vamos a ver A esperar ¡Tuf! Sí, sí Tú ven Tú ven Y no va a hacer nada Vamos Venga 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 Bien ¡Eh! Vale A ver ¿Qué hay aquí? ¡Ay qué miedo! ¡Ay! Vale ¡Bien! ¡Oh! Eso es aún no ¡Qué chulo! Eh Pues es otro objeto ¡Otra caja! ¿Qué contendrá esta vez? Esa caja Encierra El espíritu De la muerte Si habláis con él Moriréis Y viajaréis Al mundo De los muertos Si eso fuese cierto No me hubieras avisado En fin Vamos a hablar Con él Eso no tengo que imitarte Necio mortal ¿Cómo osas suplantarme? Necio mortal ¿Cómo ¿Cómo os odio? Me encanta Me encanta Joder A vida Esa sábana Espérate ¿Se puede coger algo de huesos? Vale No Hora A preguntarle Kaplog Soy un servidor De Jarlacón Él me ha enviado aquí Pues dice que tenéis Algo que ofrecerme Yo soy Pairos Espíritu puro Del fuego Me honrará Poder transmitiros Los secretos De la llave Para poder transmitiros Mis conocimientos Me veo obligado A forjar Esa sabiduría En el mundo De los mortales Es entonces Menester En usar herramientas De herrero Junto a la magia roja Para llevar a cabo Tal azar Necesito que me consigáis Lo siguiente Esencia Mágica Roja Algunas de las criaturas De este castillo Están creadas A partir de ella Forjadas mediante Carne y magia roja Traedme la esencia De 20 de estas criaturas El Junk Símbolo de fortaleza Y resistencia El Junk Es castigado Con todos los golpes De martillo Sin mostrar fatiga Alguna A lo largo De su existencia Madera Nada como un gran fuego Para que aquello Que se desee forjar Se rindan de las llamas Para ello Deberás conseguir Unas 30 tablas De bandera seca Un fuego Como los ladidos Del corazón De un guerrero Le dan fuerzas A su alma Y músculos El batir continuo De un buen fuelle Aviva las llamas Del fuego Haciendo que no caigan Rendidas Con facilidad Un martillo El martillo Es la mano Que esculpe El instrumento Que da vida A la forma El brazo Que somete La masa incandescente A su voluntad Consigue El martillo Del herrero Puedes recordar Esta misión Siempre que quieras En menú Misiones Mi misión Recordar Vale Esto Esto es lógico A ver Espérate Si por ejemplo La forja del fuego Y luego ya recordar La descripción Ah vale Si esto ya lo sabemos Vale Ok Una cosa Se puede hacer Dos misiones a la vez Porque había otra misión El Yoda Digamos el Yoda Pero supongo que es No se si esto se considera Como misión Pero vamos Como se me ha iluminado A mi mismo Pues bueno No se que Decir aquí Fíjate La verdad No Necesitamos muchas cosas Tenemos la esencia roja Si bastante Pero No tenemos Esto de madera Ni cosas raras Así que Mientras tanto Uy Me caigo Bueno Creo que vamos a empezar Vamos a empezar Desde abajo Creo que sería La mejor forma ¿No? Verás Vale Vale Justamente Me tengo que caer Donde están las arañas Que bueno Vale a ver Quest Quest Claro Pero No se puede interactuar En el cubo este ¿No? Uh No No Espérate Bueno Si Quiero iluminar algo No Vamos a ver Creo que lo mejor Sería matar Al A Este Nunca se sabe Vale Perfecto Ah coño Voy a matar A otra criatura Por si acaso No se ve A serpiente Pero bueno Creo que Creo que ya está muerto Pero bueno Ya igual Vamos a ver Ok Uf Eh Cuidado 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 Que os reviento Hostias Eh Vete Vale Vale Es que no se ve muy bien Sabes Y es una cosa Jodita Vale a ver Ok Y ahí ya se podría abrir Hacia otro lado Perfecto Perfecto Es una cosa que me gusta mucho Eh Hola Eh bien Ok Eh una cosa Yo puedo darte aquí Jajaja Si Te puedo dar Bueno Esto es lo bueno Vamos a bajar Eh Eh Cuidado A ver Espérate Uf Ahí vámonos Ay Mando Vale Ay que miedo Tío Eh No no Me he equivocado Hijo puta Ah Vale a ver No pasa nada No pasa nada Bueno al menos estamos Pogesando y quitando Todas minas estas de mierda Venga Pa Así me da tiempo Perfecto Vale Vale Que llave es esta Ah ya Yo ya tengo esa llave What the fuck Vale ok Eh Dios Wow Mmm ¿Será una locura esto? A ver Y vosotros saltáis Vale Lógico Vale Vale What the fuck Me quedo Vale Vale Bien Perfecto Así vamos de un uno Pues Venga 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 Ah Uy Hostia Que hijo puta Eso no me lo esperaba Oh Vale Nos ha venido de puta madre Vale Tengo poca vida Así que tendremos que ir a lado Espérate Hay una cosa ahí Que no sé ni lo que es Aquí hay una piedra de pirita Entre otros minerales Que lástima que no tenga ninguna utilidad Eh Que raro Pero vamos Se necesita un pico ¿No? Es esa magia Mágica Ah vale Joder Si que nos van a dar de todo Vale ok Creo que lo mejor sería Ahora No Me he confundido Lo siento He puesto Cero en vez de nueve Que putada macho Vale vale Ok Eh Ahora como era Creo que aquí Aquí eran los de las puertas Si Vale perfecto Ok Vale Y ahora vamos pa'ca Ya si vamos todo rápido Perfecto Vale vámonos Juan Esto se nota mucho Esto se nota muchísimo Vale a ver Vamos a seguir Que por hoy ya Ya no estoy fallando apenas Eh Como antes Porque si que Si que recono Que a mi se me da Mal Eh Aprender muy rápido Sabes Es Pero vamos Uff Que miedo tío Tiene pinta de ser un jefe ¿Qué agujero es este? Hmm Hay restos de huevos Por todas partes Anda ¿Y ese artilugio? ¿Qué será? Debemos estar en la guarida Del gran bilingüe Y ese artilugio Debe de servir Para invocarlo Es uno de los guardianes De mi señor Que toma forma De gusano ¿Un gusano? He aplastado cantidad De gusanos hasta ahora Adelante Enfrentaos a él Tan solo tenéis Que activar el invocador Cuando vuestro cuerpo Sea aplastado Yo saldré de él Y el eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo El eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo Menuda cursilada En fin Parece que no tengo Más remedio Que enfrentarme Al guardián Pero bueno Si me destroza Puedo recuperarme En el espíritu restaurador Siempre que llegue Vivo Claro Vale Vale Vamos a ver De todo modo Aquí me ha acordado Una cosilla De acuerdo Y me recuerda No sé si esto No sé si esto va a ser Un jefe araña De acuerdo Porque son huevos Pero me está recordando También a aliens Y me he confundido Una cosilla Que es que tendría Que curarme aquí Es la costumbre De estar De que Parece que Ya te aportar aquí Ya te curas Pero no Ya se cura No, no, no Es una cosa Que me pasa siempre Vale A ver Joder Es que se necesita Junque, madera Y es que eso No lo tenemos Ni de coña Macho Ni de coña A saber Macho No sé si será Una vez Es que no tengo Ni idea Es que no tengo Ni idea Bueno Pues a morir Vamos a iluminar Esto Nunca se sabe Se nota Que es araña Bueno Pues ahora Oh, oh, oh Oh, oh Dios mío Vale Jefe 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 Oh Como buena música ¿No? Oh Oh No lo sabía Vale 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 Uh Oh 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 Ya Ya No se puede dar A Vale Eh Vale 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 Oh Vale Vale Hostia Es un poco Jodidito Eh A ver Espérate Ya hasta que me acostumbre Hostia Vale A ver Vale 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 Muy bien Jeje Bueno Es un poco lento No se si a lo mejor lo que estoy haciendo es bueno o es malo No tengo ni idea Hostia Au Eh ¿Qué me ha dado? Me pregunto ¿Qué coño me ha dado? Me miro Hostia macho Vale No sé No sé si el gusano este tiene blindaje Eh Vamos Que no sé si será bueno contra Eh La maza contra este gusano O no No tengo ni idea Vamos a ver Ay Ni me acuerdo donde estaba lo de las pociones y demás Tío Es que ya ni me acuerdo Pero vamos Si Tiene pinta de ser un jefe en el que tienes que matar lentamente y Y muy repetitivo Creo Vamos Espero no confundirme Vamos a ver Ok Venga Yo voy a llevar la porra esta Nunca se sabe A ver Venga 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 Au Uff Vale Prefiero eso Eh Oh Ay Que lento Vale A ver Guau El daño que le he hecho Vale Vale Bueno Todo el rato Si Ay Vaya por Dios Es que claro Me da miedo de que No me de ¿Ves? La hostia que me ha dado A ver Vale Ok Bueno Esperar No sé por qué No sé de la hostia No sé por qué se ha hecho daño Vale No sé por qué Vale Vale Muy bien Vale No sé si a lo mejor Será a otras fases ¿No? Como lo que hace normalmente Metro y esas mierdas Hostia Vale Uff Bien vida Jeje Ay Y ese Ah vale Estaban los dos juntos A la vez Vaya por Dios A ver Oh Vale Espérate Au Vale Menos mal que me he curado Vale Muy bien Perfecto Vamos a seguir Venga Ay Ay Que cagué Ay Vale Ah se ha curado Vale Es que se puede curar el cabrón No lo sabía Anda Ok Eh Va rápido Eh Vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Y por qué no hago esto Ay Ahí va Ahí va Ahí va tío Joder Vale Vamos a intentarlo una vez más De acuerdo Si no Joder No sabía que me iba a hacer tanto daño Joder Y yo digo ¿Y por qué en vez de dentro Lo atacamos desde afuera? Y ya está ¿Sabes? Vamos a ver Es que sería la mejor forma ¿Sabes? Así que venga Oh Venga 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 Expulsa Expulsa Au Au Vale No Chaval Van a ver Vale Esto es lo que yo les decía Eh No Vale Bueno Si salto Vale Bueno Bien 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 Lo hemos hecho bien Vale Expulsa Ok Muy bien Au Vale Ay A ver Vale Vale A ver Bien Bien Ahora si coño Oh Madre mía Es que hemos muerto De la forma ahí Estúpida Lo he matado ¿Qué te ha parecido eso eh? No oigo ningún eco De ninguna carcajada Resonar por el castillo La suerte siempre está De parte de los necios Bien Uh Money Vale A ver Mucho dinero Vale Y la llave de las cloacas Anda Perfecto ¿No? Oh Oh Todos felices Los secretos felices También Ok Pues ya está Espérate No sé si a lo mejor Dirá algo A salir justo De esta escena A ver No Vale Ok Pues ya lo dejamos aquí Bueno Espero que os haya gustado mucho No hemos No hemos Eh Progresado mucho De acuerdo Bueno Más emisiones Más emisiones De historia Que 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 los lugares Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Y espero que la siguiente parte Ya explore casi todas las minas Y demás Espero que os haya gustado mucho Y hasta otro nuevo vídeo De Case Rambo